En cualquier ronco te acogas y me das vueltas Con su cabina se enreda donde quiera Y entre bajo un cabellero Ya te acogas, ya te acogas Y esto se va a ir a así Como dicen las chicas de la mesa malas Como dicen las chicas malas en la mesa como será Y entre solo un cabineco Recoja el mundo No como tu pesada recogida Y si riesgo no se anima No es buena suerte a ver si no se grita Y te pareces tanto amor A una enredadera Que en cualquier ronco te acogas Miren las vueltas Con su cabina se enreda donde quiera Y entre tanto un cabello Ya te acogas, ya te acogas La ramella Pero que sea la cintica Oh si La cintica Pero que sea la cintica Oh si La cintica Pero que sea la cintica Oh, sí, la cédica Espero que sea la cédica Oh, sí, la cédica Eso es, la planta Qué planta Listo, por supuesto La pánche verde para que se bailaron Seguimos, seguimos muy bien Gracias por ver el video